Dos días después de transcurrir el aislamiento decretado en Barranca Bermeja, 119 casos han sido confirmados de COVID-19 este viernes 14 de agosto. Las cifras hablan de 44 mujeres y 75 hombres notificados con coronavirus en el distrito. Aunque hoy no se registran muertes en el puerto petrolero, en Santander 23 personas sí perdieron la batalla contra el COVID-19, ocho de ellas en Bucaramanga. Al reporte de fallecimientos, las autoridades departamentales registran 518 casos nuevos en Santander, donde ya son 8.578 los pacientes positivos. Dos municipios más en Santander que no estaban activos con la pandemia hoy amanecieron con personas contagiadas.